Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y bienvenidos? Y bueno, pues estamos aquí en otra entrega más de esta colección que se llama Disney Pixar Toy Story 3 Novelas Gráficas de Madre Editorial. Una colección que tiene un costo de 220 pesos que lo puedes conseguir en los lugares donde vendan el periódico Milenio. Si no, pregúntale a tu voceador si la tiene para que la puedas conseguir. Si estás buscando esta colección, acuérdate que aquí en la descripción puedes encontrar un enlace para que puedas comprar en línea esta colección. Tenemos aquí lo que es Toy Story 3 con una imagen muy, muy interesante donde vemos a nuestros personajes favoritos. Y ya en esta tercera se acordarán ustedes que han pasado años y Andy ya está listo para ir a la universidad. Los juguetes comienzan a preocuparse por su futuro y sin imaginarlo llegan a una guardería donde vivirán grandes aventuras e inesperadas sorpresas. Así es, así es como empezamos. Vamos a abrirlo para conocer esta historia. Acuérdense que ya le quitamos el protector, plástico protector. En la parte del lomo viene un logotipo muy interesante y dice Toy Story 3 para tener ya más estructurado lo que es esta colección. No viene numerado, que es lo que les comento. Entonces pueden adquirir uno o varios sin ningún problema. Vemos que lo que es este contenido de novelas gráficas es un cómic a color. Ahí estamos viendo Sandy ya cuando está muy, muy grande. Podemos ver también a nuestros personajes. Ahí estamos viendo a Woody, estamos viendo a Buzz. Y acuérdense que este largometraje es donde aparece el oso Lotso. Aquí está, que es un personaje muy memorable en este largometraje. Y créeme que he estado viendo esta colección. Me ha estado gustando bastante. Se la he enseñado a mis sobrinos y a mis sobrinos les encanta leer esta adaptación. Digo, ellos están muy chicos como para poder leer, pero pues les hemos estado leyendo algunos fragmentos y está muy, muy bien lograda. Y pues obviamente, como les digo, hago énfasis a las hojas porque normalmente muchas veces estas hojas se desprenden, pero no. En esta colección podemos ver que está muy, muy bien lograda. Los, el diseño, el dibujo y también el color está muy bien, muy bien logrado. Y pues bueno, pues a mí me gustaría que me dijeras, pues qué te recuerda, qué te recuerda de este, de este largometraje. Y también una pregunta para los que nos están viendo, cómo se llama esta niña. Dímelo aquí en la caja de comentarios. Y bueno, pues acuérdate de darle al like, de suscribirte y nos vemos en la próxima. Hasta luego.